...de la exposición del joven artista oriolano de humor gráfico Dani González. Se trata de una exposición en la que el joven combina sus creaciones artísticas y mensajes que fueron trending topic en Twitter. Se trata de un total de 30 dibujos de temática diferente que son los que componen esta muestra de humor gráfico. Se habla de sociedad, religión, cultura, vida cotidiana, nuevas tecnologías y política. Bueno, Twitch Toons va a cumplir ahora un año desde que salió en internet. Es un formato de humor gráfico que combina, como tú dices, lo mejor de Twitter con mi estilo personal de dibujo. Y bueno, salió un poco la idea a raíz de decir, te hacen gracia algunas cosas en Twitter y te las imaginas un poco de una forma más visual, más gráfica, digamos. Por lo que empecé con el primero, tuvo bastante éxito, gracias a esta inmediatez, en la que vivimos ahora de las redes sociales y demás. Y bueno, ahí que continúa la cosa. ¿Cuál es la temática de los 30 dibujos que se exponen aquí en La Lonja? Como temática es difícil darle una temática a esto porque podrás ver que hay humor de todo tipo, de todos los colores, desde lo más negro a algo más, digamos, blanco o familiar. Sí que no hay una temática concreta, se hablan de muchas cosas, tanto sociopolíticas, humor costumbrista, humor de religión también hay algo, un poco de todo. Como es Twitter, que la gente tiene libertad para hablar de lo que quiera. Esta exposición ha estado también en Murcia. ¿Cómo ha sido esa aceptación por parte del público en la vecina ciudad de Murcia? Bueno, en Murcia lo he hecho dos veces, una en lo que viene a ser el centro de Murcia y fue gente que sabía más un poco a lo que se iba a encontrar. La segunda fue la que más me sorprendió porque fue en la universidad, en un lugar por el que pasan muchísimos estudiantes que no tenían ni idea de que esto existía. Y bueno, las críticas han sido muy buenas porque lo ven algo divertido, rápido de ver y bueno, la verdad es que fue bien y me hacía ilusión pues traerlo aquí a mi tierra, Orihuela. Dani González es colaborador habitual de medios de comunicación nacionales como la revista El Jueves y el Grupo 20 Minutos. Además ha expuesto su obra de similares características en la Universidad de Murcia. Ahora llega a Orihuela a una exposición que se podrá ver en la lonja hasta el próximo 10 de febrero. El Jueves y el Grupo 20 Minutos. El Jueves y el Grupo 20 Minutos. El Jueves y el Grupo 20 Minutos.